En Sin Embargo MX se publica un artículo de Daniela Barragán En Tonanitla, Estado de México, no hay pavimento, pero sí teles para mover a México. Dice el artículo, desde las 4 de la mañana la gente comenzó a formar una fila en la plaza municipal de Tonanitla, un pueblo ubicado en el Estado de México. El 28 de agosto sería el único día que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregaría poco más de mil pantallas de las 13.800.000 que busca entregar antes del 31 de diciembre, fecha en la que se tiene programado realizar el apagón de la señal analógica en todo el país. Son 397 familias beneficiarias del programa Prospera que recibieron el pase para obtener una televisión de 23.8 pulgadas en el municipio mexiquense. El sobre con el lema Mover a México y prepárate para ver la televisión digital era el pase de entrada a la carpa donde, en tan solo tres minutos, personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacía entrega del aparato. Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que para 2013, en ocho ciudades del norte del país, que es la región con mayor penetración de televisiones digitales, el 28% declararon no haber escuchado sobre la televisión digital y en el caso de haber escuchado declararon que sus fuentes de información no son instancias oficiales. De los 31 millones de hogares, el 25.8% cuentan con televisor digital, mientras que el 69% tiene solamente televisores analógicos. El 5.2% de los hogares no contaban con televisión. Este municipio, Tonanitla, fue creado apenas en el 2003 y tiene una extensión de 8.42 kilómetros cuadrados. No tiene montañas, sierras ni cerros. Años antes formó parte del lago de Chaltocán, que actualmente ya no existe. Se encuentra en una de las entidades de los bastiones priistas del Estado de México y encabeza los índices de pobreza del país. 8.269.582 personas tienen carencias en educación, salud y vivienda, pero ya van a tener televisión. Algunas de las personas que contribuyen a esta cifra comenzaron a formarse en la fila desde las 4 de la mañana. Eran en su mayor parte personas de la tercera edad, todos con su notificación de mover a México, credencial de lector y comprobante de domicilio, que eran los requisitos para la entrega. De las 5 a las 8, que fue el horario en el que se entregó más gente, ya se había terminado con todo lo que había llevado la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Algunas personas ya no fueron a trabajar, entraban a las 8, pero no podían abandonar el lugar que apartaron por horas. Otros antes de pasar compraron la antena por 20 pesos, que les permitiría sintonizar los canales de alta definición. Gran cantidad de adultos mayores fueron llevados por sus hijos, ya que muchos de ellos necesitan bastones, sillas de ruedas para transportarse. El trayecto es complicado, ya que las calles que rodean a la presidencia municipal no tienen pavimento, y por las lluvias recientes el camino de terracería es ahora de lodo. Sin embargo, la placa de inauguración del edificio del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, mantiene un buen aspecto. Según datos del Coneval, de 2012 a 2014 hubo 941.117 nuevos pobres en esta entidad. En lo que respecta a ingresos, más de un millón de personas viven por debajo de la línea de bienestar mínimo. En punto de las 9 de la mañana, se empezó a entregar las televisiones, y tres minutos después la gente ya salía con televisores en mano. ¡Las están entregando rápido! Ojalá así pasara con las pensiones a las abuelitas que nos prometieron desde noviembre, comentó una de las señoras que esperaba, en una nueva fila que se formó afuera de la carpa. El presupuesto para el programa de la entrega de televisiones fue de 26 mil millones de pesos. Hasta el momento se han entregado 5.2 millones de televisiones a la población con menores recursos, a cada uno de los 13.8 millones de hogares inscritos en los programas de la Sede Sol. En 26 entidades federativas, ya que se tiene programado que el 100% de la cobertura esté para el mes de agosto, para que el 31 de diciembre se dé el apagón en todo el país. Previo a esta fecha, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes enviará un listado sobre la entrega de televisores al Instituto Federal de Comunicaciones. El documento debe señalar que cumplió con el 90% de entregas de equipos, y en caso de que no sea así, el órgano regulador deberá anunciar en los primeros días de diciembre si el apagón procede o no. Especialistas en el tema coinciden que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una obsesión con la fecha de cumplimiento, y que no será posible ver concluida la transición digital antes de que termine 2015, y que sería muy grave dejar a la población sin señal de televisión, aunque ya tengan su televisión. ¡Qué tristeza leer estas cosas!